Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas, a todas y a todos. Muchísimas gracias por congregarnos, por estar, por compartir, por colaborar incluso, porque estoy segura que al final habrá colaboración en esta actividad que realiza la Unidad de Igualdad de la Universidad de La Laguna, en combinación además con el ayuntamiento de esta ciudad, y que hoy tiene el objetivo de hablar de feminismo, de hablar de política y hablar de medios de comunicación. Son tres elementos que estoy absolutamente segura habrán podido comprobar que en los últimos días, ni siquiera meses, ni siquiera semanas, van de la mano. Y lo vamos a hacer a través de una charla que vamos a compartir con todos ustedes, una charla que van a protagonizar Elisa Pérez Rosales y David Cuesta. Voy a presentarlos para que nos vayamos familiarizando con quienes vamos a tener esta charla. Van a ser ellos, en realidad. Vamos a ayudarnos de algunas diapositivas que van a dar un punto de actualidad o de información a lo que hemos vivido en los últimos tiempos y sobre todo en la última jornada. A mi izquierda está Elisa Pérez Rosales. Elisa es doctora en Filosofía por la Universidad de La Laguna. Es máster en Estudios Feministas, Política de Igualdad y Violencia de Género. Una auténtica experta en esto que vamos a hablar hoy. Es activista feminista, experta universitaria en Políticas de Igualdad y Violencia de Género. Imparte docencia en el Máster de Estudios de Género y Políticas de Igualdad. La asignatura Diseño, Elaboración, Implementación y Evaluación de Planes de Igualdad. Y en la actualidad trabaja como técnica en la Unidad de Innovación Social de la Fundación General de la Universidad de La Laguna. Tiene una trayectoria profesional que está jalonada por diversas actividades, como la formación en entidades públicas y privadas en materia de igualdad y violencia de género y desarrollo y ejecución también de planes vinculados a la igualdad y al género en las empresas y en la Administración. Y a mi derecha tenemos un periodista que seguro que quienes estén, además, familiarizados con las redes sociales, sobre todo con Twitter. David es muy tuitero. Solo tiene Twitter. Solo tiene Twitter. David es licenciado en Historia y en Ciencias de la Información en la Universidad de La Laguna. En la actualidad cursa el grado de Derecho por la UNED. Se sigue formando y lo hace en Derecho. Ha trabajado como redactor en periódicos como La Opinión de Tenerife, El Día y La Gaceta de Canarias. Y desde 2009 forma parte de la redacción de Mirame Televisión. Es cofundador del proyecto de investigación periodística Despierto, que seguramente muchos de ustedes conocen o conocemos, y colabora con Canarias Ahora y COPE Canarias. Bueno, voy a darle el protagonismo a ello, que son los protas. Hola, bienvenidos a ambos, Elisa, David. Muchas gracias por estar esta tarde en esta sala absolutamente maravillosa del ex-convento de Santo Domingo. Y esto que venga aquí detrás es la presentación de esta charla de la jornada de hoy. Dentro del ciclo de Igual a Igual, hoy hablaremos de feminismo y política encantados de entender. No sé si te han encantado. Eso lo veremos al final, ¿de acuerdo? Con Elisa, que la tengo a mi izquierda. Elisa no tiene perfil en Twitter, pero si la nombran o si la mencionan en Twitter, con el hashtag que ven debajo, de Igual a Igual, formulamos preguntas al final, ¿de acuerdo? A través de Twitter podemos formular preguntas. También espero que podamos tener un micrófono por ahí. Y como esta sala es pequeñita, si no en voz alta, hacemos preguntas sobre cualquiera de los aspectos que puedan surgir a través de la charla. Y David sí tiene perfil, que es este que venga aquí detrás. David Cuesta, TV, ¿de acuerdo? Y, bueno, el mío es el que venga al final. Y, bueno, no podíamos pasar de puntillas, ni siquiera pasar dentro de un ratito. A las 7 de la tarde hay una concentración en Santa Cruz de Tenerife por el asesinato por violencia machista, ya está confirmado, de Silvia y de su hijo de 10 años en ADG ayer, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Jueves 25 de abril, dice esta nota que pasaban también las compañeras de algunas asociaciones en Tenerife, a partir de las 7 de la tarde en la Plaza de la Candelaria, en Santa Cruz de Tenerife. Dicen ellas que si tocan a una, respondemos todas. La confirmación está hace un ratito. La delegación del Gobierno confirma los presuntos, que ya no son presuntos, ¿de acuerdo? Pero asesinatos por violencia de género de una mujer y su hijo en Santa Cruz de Tenerife. Hablan de Santa Cruz, pero en realidad hablan de la isla de Tenerife. Condenamos este caso que eleva a 18 la cifra de mujeres asesinadas en 2019 y a 993 desde que se empieza a tener registro, que es en 2003, ¿vale? Y, bueno, yo me había tomado la libertad de pedir un minutito de silencio por esta mujer y su niño, ¿no? Y no estoy muy a favor del minutito de silencio, sino de las cacharradas. Tenemos que hacer ruido, ¿vale? Hacemos el minuto y luego aplaudimos. ¿Les parece? Bueno, empezamos a contar. Gracias. 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 Bueno, pues empecemos esta charla. A esto es a lo que nos enfrentamos. Estamos hablando de siete crímenes machistas en cuatro meses, solo cuatro meses en lo que vamos de año en Canarias, 18 en España y 993 desde que se tienen registro. Eso que ven es la trayectoria anual desde 1997 hasta ahora con picos absolutamente deleznables por cómo se presenta el gráfico en 2007 o en 2008, que es el pico más alto. Y ahora vamos a empezar a hablar de lo que nos trae aquí hoy. Esta imagen la conocen la mayoría de ustedes. La han visto en las redes sociales, se han familiarizado con esos cuatro hombres, que son los líderes de las principales formaciones políticas en nuestro país, que son los que representan a las principales formaciones que concurren, no a todas, pero sí a las principales formaciones que concurren a las elecciones. Y debajo lo que ven, pues es la imagen de las mujeres que están presentes en ese magnífico debate que ha sido, además, el centro del kit de la cuestión, parece, de esta campaña electoral de 2019. Las señoras están representadas en las que llevan la mopa, que son las que limpian el plató para que esté impecable antes de que comience, y detrás las que maquillan. Pero los asesores son señores, son caballeros, son hombres. Y los que discuten sobre los fines u objetivos que se plantean para este país son hombres también. Bien, vale. Pues desde ahí vamos a partir y vamos a preguntar, bueno, por esta agenda feminista, no sé si la ven o no la ven, esta agenda feminista que existe en los partidos políticos, si se ha incorporado o no. Le pregunto a Elisa y le pregunto a David. Estos son referentes sociales que hemos tenido durante estos últimos tiempos. El Ni Una Menos, cada vez que hay una convocatoria social que nos reúne a hombres y a mujeres en la calle, el poder de las mujeres que se ha visto reflejado desde la llegada de Donald Trump al poder, o el Michu famoso que empezó en Estados Unidos y que ha recorrido el mundo. Y les pregunto a ambos, ¿hay feminismo? ¿Está la mujer presente en las agendas de los diferentes partidos políticos? Bueno, pues empiezo yo. Bueno, pues yo creo que vamos a ver. La agenda política feminista es una cuestión que debe estar, debe estar necesariamente, desde mi punto de vista, dentro de los programas políticos. Pero como hemos visto y como se ha puesto de manifiesto, está relativamente, está en función de las necesidades y como instrumento en muchas ocasiones para alcanzar una serie de votos. El voto de las mujeres que cada vez es más importante. Porque a partir de acontecimientos que has nombrado o como estos dos últimos años, el 8 de marzo, ha sido un punto de inflexión, ha sido un antes y un después. Es decir, si los partidos políticos, no hablo en general porque sabemos que hay, ahora mismo concurren a las elecciones, determinados enfoques políticos que incluso son negacionistas de lo que empezamos a hablar hoy. Algo tan importante como la violencia que se ejerce contra las mujeres. Eso es impensable hoy en pleno siglo XXI. Pero así todo, tienen la osadía de ir con un programa que ponen en cuestión y niegan la violencia que se ejerce contra las mujeres. Por lo tanto, ¿la agenda política debe estar? Claro que debe estar. Porque si no, la política está dando la espalda a la realidad social, a una demanda importante de la mayoría de las mujeres. No solo en este país, sino en el resto de los países. Aquí ha sido pionera esa influencia del 8M porque incluso este año, países como Grecia, Bélgica, han hecho por primera vez un parón laboral, una... perdón que no me sale la palabra, una huelga feminista. Es decir, ha sido un punto de infracción, supone un antes y un después. Si esto la realidad política no lo recoge, evidentemente están en otro planeta. ¿Tú lo ves, Javier? Hombre, yo lo que veo es que está en el discurso político, no sé si en la agenda, porque al final yo creo que hay que distinguir mucho lo que se promete, lo que se escribe en los programas a lo que realmente después se ejecuta cuando se gobierna. Y al final, cuando hablamos de violencia machista, tenemos que hablar de legislación. Y ahí están nuestros representantes políticos, en las cámaras legislativas, que son las que tienen esa potestad. Y la verdad que ahí, yo creo que si hacemos un repaso a los últimos años, es verdad que ha habido avances, pero que no han sido los avances suficientes. Yo creo que está, pero está en ese discurso, no por vocación, sino por obligación. Por lo que tú has dicho, Elisa, porque hay un movimiento feminista que incluso ha crecido en los últimos tiempos por ese temor a que esos avances que se han conseguido se vayan perdiendo, por, entre otras cosas, el auge de estos nuevos partidos o algunas fuerzas políticas que han vuelto a sacar a flote un machismo que nunca se ha ido. Porque quizás lo que demuestra todo esto es que ese machismo que ahora, sin temor, sin miedo, se expone y se presenta como una opción política, siempre ha estado ahí en parte de la sociedad que durante mucho tiempo había tenido quizás miedo a significarse, pero que ahora no tiene ningún tipo de pudor a la hora de expresar esas conductas machistas e incluso de conducirlas en un discurso político que, desgraciadamente, tiene muchas posibilidades de tener representación y somos conscientes de ello. Tan consciente de ello es el movimiento feminista, que como tú dices, ha habido una explosión mucho mayor en los últimos tiempos, que ha hecho y ha obligado a esos partidos políticos a tener que introducir ese discurso feminista en sus programas, en sus mítines, en sus debates, pero es real. Yo, sinceramente, lo dudo mucho. Bueno, vamos a la anécdota. Yo sí me gustaría hacer una aclaración a lo que él decía porque, vamos a ver, yo creo que han nombrado dos planos, ¿no? Uno que es que pueda estar la agenda feminista en el discurso político, que evidentemente, como decía antes, puede ser una instrumentalización de ese discurso feminista, y otra cosa es el ámbito de la legislación. ¿Por qué? Porque, evidentemente, también hay un feminismo que se llama institucional, que creo que es muy positivo desde el punto de vista, porque tenemos muchísimas compañeras militantes feministas que militan en partidos y que hace también que esa legislación avance. Pero no deja de ser una mezcla entre ese feminismo institucional y el movimiento de la calle, que son cosas diferentes. Lo que pasa es que, al final, los diputados que votan, y son los que votan las leyes, porque el legislativo, al final, son nuestros diputados y diputadas, lo hacen en base a las órdenes de sus partidos. No hay libertad de voto. Y, al final, eso está muy condicionado a esa jerarquización que tienen los partidos, que, precisamente, están masculinizados, sobre todo en la cúspide de la pirámide, y, obviamente, eso se nota. Claro, de ahí la importancia también que las mujeres estén presentes en los partidos políticos. Bueno, digo que vamos a la anécdota, porque no podemos obviar que estamos a las puertas de un proceso electoral este próximo domingo. Esta es, bueno, hice una búsqueda, una búsqueda para que quedase plasmada hoy y viésemos cuántos partidos, los principales partidos que concurren, incluyendo el Canario, de mayor representación, nombran el feminismo en sus programas electorales. Pues el PSOE es el que más lo hace, es la verdad. 37 veces nombran su programa electoral la palabra feminismo. 16 lo hace Unidas Podemos. Podemos pensar que podía ser la inversa. Pues no. Lo hace 16 veces. Partido Popular, no. No nombra el feminismo. Ciudadanos tampoco. Coalición Ganade tampoco. Y Vox sí lo hace, sí que lo hace, pero en contra. Dice que hay que suprimir los organismos feministas radicales subvencionados. Es verdad que no es lo mismo feminismo que igualdad. Si buscamos igualdad, por poner un ejemplo de una organización, vamos a tirar para Canarias porque estamos en nuestro territorio, vemos que efectivamente si buscamos feminismo no existe la palabra feminismo en su programa electoral, pero sí que existe la igualdad. Hay 61 menciones a la palabra igualdad. Está transversalizado y en algunos casos incluso para vapulear al movimiento feminista, no hablo del caso de Coalición Ganaria, pero sí de algunas organizaciones políticas de derecha, como la ditopía del cuento de la criada, que lo hacía precisamente en esos términos. Bueno, eso es lo que quería preguntarles a ellos. Hemos tenido dos debates electorales seguidos. Eso es como un hito en la historia del periodismo español y en la historia de la sociedad desde el punto de vista electoral. Y lo que tenemos es todo tipo de informaciones, no sé si se dieron cuenta. Se habla de fake news durante todo el tiempo. Además, era un elemento que apadrinaba a algunos de los que estaban en ese debate, de los intervinientes. Hablaban de la ley integral de violencia machista, sembrando la duda, lo han hecho algunos partidos sobre la utilidad de esa ley. Se habla de la ideología de género. Enfrente está el femismo radical. ¿Ustedes cómo vivieron, además, esos debates desde esa perspectiva? La violencia machista, insisto, tuvo un apartado específico en las voces y en las intervenciones de esos candidatos. ¿Candidatos hombres? Candidatos, sí. Podemos hablar en masculino porque yo estoy deseando ya que haya una cabeza de lista, que sea una mujer. Yo creo que ya ahora estamos en plano siglo XXI y tienen que tomar recortes. Es decir, esto tiene que ser un reflejo de la sociedad y cuando las mujeres estamos avanzando, evidentemente, hay un contradiscurso, en cierto sentido, no bien construido, porque de los que llegan de la derecha y de la extrema derecha, evidentemente, es un discurso bastante simplón. Es decir, yo creo que nuestro discurso feminista, a lo largo de los años, ha sido muy construido, muy estudiado, y eso es que no podemos olvidar nuestra genealogía, ¿no? Porque a veces da la sensación de que empezamos desde cero. Y eso no es cierto, eso no es cierto. Esa trayectoria, hoy de hecho estamos aquí porque las mujeres que nos han precedido han luchado para que estemos aquí hablando de estos temas. ¿Que haya discursos reaccionarios que vayan en contra del feminismo? Pues claro, porque históricamente, incluso cada vez que avanzamos, siempre hay una reacción machista, patriarcal, que va por nosotras. Porque llega un momento en que son ellos los que están decidiendo dónde debemos estar, ¿no? Y cuando nos salimos de esos espacios que han definido claramente, es cuando dice, uf, aquí hay que hacer algo, esto no puede ser. No sumen esas condiciones de cambio que estamos exigiendo a las mujeres desde hace mucho tiempo. Evidentemente, no todos los partidos podemos hablar de la misma, por la misma vara de medir, imposible. El Partido Socialista, evidentemente, y Unidas Podemos son por su línea a lo largo del tiempo también, aunque uno tiene menos trayectoria que otro, evidentemente el movimiento feminista tendría que estar más cercano a unos que a otros, eso está claro. Cuando hablamos también incluso de las mujeres que pueden estar dentro de los partidos, yo creo que lo ideal sería que esas mujeres tuviesen determinadas alianzas, pero ahora mismo eso es imposible porque los discursos son totalmente antagónicos, totalmente. Es decir, no hay acercamiento ninguno. Sabemos y tenemos el ejemplo más inmediato, Inés Arrimadas ha inventado un feminismo liberal. Pues yo creo que hay que estudiar un poquito. Es decir, esa genealogía es muy importante y a lo largo de la historia nos ha construido. Y es muy, vamos, para mí es fundamental hacer una reflexión y estudiar lo que hemos pasado porque nos ayuda a comprender el presente. Y ella viene y se inventa, Ciudadanos va y se inventa un feminismo liberal. Es lo mismo que la ideología de género. Yo quiero que vengan y me lo expliquen, que entienden por ideología de género. Por lo tanto, importancia dentro de los partidos, por supuesto, que uno es más que otro, pero la imagen, por ejemplo, de la que pusiste al principio sobre las señoras de la limpieza y ellos ahí, no deja de ser un reflejo de la sociedad, de la división sexual del trabajo, donde las mujeres estamos abajo, donde las mujeres siempre estamos subordinadas todavía hoy al poder de los hombres. Y a esto lo llaman feminismo radical, que también tendrían que explicar que es el feminismo radical. Ahora hablaremos de la radicalidad del feminismo. Podríamos empezar por ahí también. No, la verdad que hablar de los debates, yo creo que se limita a toda esa imagen, ¿no? Porque, ¿de qué sirve tanta palabrería? Si después, bueno, como se suele decir, una imagen vale más que mil palabras. Y yo creo que todo se resumía en eso. Todo lo que se había dicho con anterioridad, no pierde todo valor una vez que se empieza a difundir esa fotografía y esa imagen, que además, pues evidentemente hoy en día con las redes sociales ha llegado, por suerte, bastante lejos, porque, insisto, es muy necesario que seamos conscientes de que esa es la realidad. A mí me preocupa de los discursos y, obviamente, sería raro que no fuera así, que los partidos de izquierda, más concienciados con la necesidad de defender los derechos sociales, no tuvieran en cuenta el papel del feminismo o de la igualdad. Pero, bueno, a mí lo que me preocupa también es el posible uso interesado de esto. Yo ahora planteo una cosa en la conversación, yo no sé si lo han visto, hoy se ha generado, en las últimas horas, una polémica con una de las vallas y, bueno, carteles que ha puesto el Partido Socialista en el que se ve a una mujer pintado el no es no, con el discurso del no es no pintado en la cara. Es como, hay gente, yo de las críticas que le digo, la verdad es que mi posición no la tengo muy clara con esto, a mí de entrada me choca, ¿no? Y las críticas es un poco el, oye, se están apropiando de algo que no es del Partido Socialista, que es algo que es de la sociedad y que es de un movimiento, después yo creo que habrá tiempo también de hablar de por qué el movimiento feminista al final no ha podido cuajar como un partido político propio, que evidentemente con toda esa sensibilidad que hay, pues el número de votos podría ser muy importante, sin embargo no lo ha conseguido, más allá de los intentos de Lidia Falcón, históricos, importantísimos en la transición. Pero bueno, hablaremos de eso, pero sí me gustaría saber qué opinas, o en este caso Elisa, qué opinas del uso que a veces se puede hacer incluso desde los partidos más cercanos al movimiento feminista, pues de algunas de las cuestiones que se defienden desde el movimiento. Claro, vamos a ver, en muchos casos es como una invasión de espacio, ¿no? Y querer tener ese protagonismo cuando, sobre todo, cuando el movimiento feminista ha dejado claro, por activa y por pasiva, que sí hacemos política, pero no estamos politizadas, que son cosas totalmente diferentes. Son dos planos en los que nos tenemos que mover y dejar claro, muy claro. Y eso tiene que ver con lo que comentabas también de que por qué no se configura el feminismo como un partido político. Porque el feminismo es algo poliédrico, hay, hablamos incluso de feminismos en plural, por lo tanto, abarcar esas diversidades, el movimiento feminista no está de acuerdo. Por otra cuestión, porque los partidos políticos, y eso todo el mundo lo sabe, se estructuran sobre una lógica interna que el partido feminista no quiere entrar ahí. Ese partido de Lidia Falcó tiene muchas detractoras también por eso mismo, porque se entiende también que el feminismo real es el feminismo institucional. Creo que hay que ampliar los focos porque las mujeres somos diversas, somos plurales, culturales, estamos interseccionadas por las diferentes formas en cómo nos afectan las desigualdades. Entonces no tiene cabida como un partido, no tiene. El feminismo es más horizontal, es más asambleario, no es tan jerárquico como los partidos políticos. Es que si no entramos en el juego, pierde la esencia. Yo creo que el movimiento feminista pierde esa esencia si entra en esa dinámica de convertirse en un partido político. Tiene que influir en las políticas, evidentemente, pero no tiene por qué constituirse. Si es respetable, por supuesto, a las compañeras que están ahí, que creo que es muy importante que tienen que haber mujeres feministas en espacios de poder y de toma de decisiones. Pero no el movimiento se tiene que constituir como un partido político, por lo menos desde mi punto de vista. Yo no sé por qué Lidia habla de la radicalidad, porque yo no la veo. Yo la veo solo en Twitter, hablan de las feminazis, ¿verdad? Es una broma. No, a mí me encanta lo de la radicalidad, yo me considero una feminista radical y luego lo explico por si acaso, ¿no? Yo creo que es eso. Pero vamos, vamos, yo me defino como tal. El problema es el uso de la palabra radical, que se ha pervertido. Claro, efectivamente. Lo vemos. Bueno, este es el líder de Vox en Andalucía. Desde luego lo que no hay son mujeres liberales que se proclamen putas, brujas y bolleras. Esto está reservado para piojosas y de ultraizquierda, dice aquí el amigo. Y luego vamos a ver, vamos a ver el origen. ¿Qué es radical? Pues perteneciente o relativo a la raíz. Es decir, es fundamental, de raíz, de origen. Y si vamos a raíz, porque es lo que hay que hacer, bueno, esto es parte de lo que hemos vivido estos últimos tiempos, ¿no? Si vamos a raíz, es perteneciente, perdón, causa o origen de algo. O sea, que en realidad lo que estamos estudiando es el origen del feminismo en su trayectoria y cómo hemos llegado hasta ahora. O sea, ¿qué es exactamente lo malo de la radicalidad? La radicalidad yo creo que no tiene nada malo. Cuando hablamos, por eso decía antes que cuando esta señora se inventa lo del feminismo liberal es porque no ha echado un vistazo hacia atrás. El feminismo radical surge en la década de los 60, de los 70, y es tan importante como que saca a la luz determinadas cuestiones y empieza a conceptualizar términos que hoy en día están de máxima vigencia, como patriarcado, el tema de la violencia de género. ¿Cuál es el feminismo radical? El que va al origen, el origen de dónde surge el problema, a cuestionar las bases y a cuestionar sobre todo el estatus y el sistema que nos han mantenido en esa situación. Esa es la radicalidad. Por eso yo me considero y me defino como una feminista radical. La gente dice, feminazis, pues sí. Eso significa que no sabe de lo que estamos hablando. Efectivamente. Vamos a hablar del... Yo lo defino aquí como el odio de lo corriente. Es decir, estamos hablando precisamente del odio como canal en algunos foros, sobre todo en las redes sociales, y a mí me llama espectacularmente la atención como, por ejemplo, se utilizan los personajes fake para lanzar discursos de odio. Este buen hombre o buena mujer, no sé lo que es, el feminismo dice que es un discurso de odio. Y habla precisamente en el campo de las redes sociales, que es abonado absolutamente para todo cuando existe anonimato detrás, para lanzar un discurso que es recogido cuando surgen, además, partidos políticos, que lideran esos discursos o ese argumentario. Sí, yo la verdad que sobre esto a todos nos ha cogido un poco por sorpresa, porque yo creo que nos ha despertado en algo de que no éramos conscientes. Quizás nos habíamos acomodado un poco en nuestra mentalidad de decir, oye, se están consiguiendo avances en materia de igualdad, en materia de feminismo, pero pensábamos que se habían ido apagando en paralelo todos esos sentires, aunque seguíamos palpando ese machismo, que se habían apagado todas esas voces machistas. Y no es verdad, no es verdad. Ese auge del discurso del odio, como bien explica Sonia, ha permitido sacar otra vez a la superficie todas esas conductas, que al final yo creo que ese discurso, esa agresividad, ese odio, es simplemente el miedo a perder poder. O sea, es el miedo al poder masculino que tienen los hombres, que se han dado cuenta que han ido perdiendo, lógicamente, porque teníamos una sociedad completamente controlada por los hombres. Y ese miedo es el que ha generado esa reacción agresiva que al final se canaliza a través del odio. Y a mí hay algo que me llama muchísimo la atención, pero muchísimo. Y yo creo que al final viene un poco en la línea de lo que estamos hablando. Y es ese discurso del odio en las zonas más humildes. Yo me he criado en un barrio de trabajadores, en mi entorno he crecido rodeado de personas que son trabajadores de clase media-baja, donde la realidad, bueno, el único poder que tenían los hombres en estas clases sociales era ser hombres. O sea, ese era su único poder. No tenían un poder económico, no tenían un poder social, no tenían un poder de influencia, pero su único poder era ser hombres. Entonces, cuando han visto que ese poder se pierde, y cuando además han visto que hay un discurso que va contrariamente contra todo lo que ellos deberían defender por su situación económica y social, porque al final son partidos que fomentan y todo lo contrario, que son descachar los derechos de los trabajadores, sin embargo, están dispuestos incluso, y esto es así porque yo lo veo, por desgracia lo veo incluso en personas que jamás vos lo hubiera pensado, y lo escucho, han visto en esos partidos una manera de defender su única cuota de poder. Y son capaces de traicionar o de rechazar otras opciones que les son egoístamente incluso mucho más beneficiosas, desde el punto de vista económico y social, por mantener esa cuota de poder. Y a mí esa reflexión me parece tan peligrosa y sobre todo tan sintomática de la sociedad que todavía hoy tenemos, que a mí en verdad me asusta y me preocupa mucho porque no sé cómo se puede combatir eso. Bueno, sí sé que se puede combatir con organización, con lucha feminista, con los movimientos que está habiendo, pero no sé hasta qué punto se puede conseguir erradicar. Yo creo que es un trabajo que tiene que estar desarrollado a lo largo del tiempo. Es decir, tú has puesto un ejemplo, estamos hablando de una masculinidad hegemónica, porque nos hemos socializado de manera diferenciada y los hombres también se han socializado de una manera concreta. Se ha cargado también sobre ellos una serie de estereotipos que debes cumplir si quieres entenderte como masculino. Tú imagínate ese ejemplo que tú estás poniendo, en hombres que encima tienen poder económico. Claro. Ya eso es la bondad. Que son los que toman las decisiones. Efectivamente, los que ocupan los espacios de poder y de toma de decisiones. A mí hay una autora que me gusta muchísimo, una antropóloga Rita Laura Segato, que habla sobre esto, sobre el tema de las masculinidades y cómo deconstruir esas masculinidades. Ella habla de que el hombre más peligroso es el hombre inseguro, porque tiene que demostrar continuamente su masculinidad. Y llega un momento que esa masculinidad se expresa a través de la violencia. Ella habla de deconstruir esa masculinidad. Claro, dentro del movimiento feminista, lo que ocurre también en el análisis que hacemos un poco desde el punto de vista social es que las mujeres hemos ido avanzando mucho, pero los hombres se han estancado. ¿Qué ocurre? Que se hieren cuando las feministas vienen y cuestionan los privilegios. Claro. Y cuestionar los privilegios de un hombre que está en una situación de poder, pues se siente violentado y se siente agredido. Y en vez de cuestionarse y de replantearse que quizás a lo mejor yo debería hacer un planteamiento o una autorreflexión desde ese punto de vista, porque a lo mejor el que tiene que cambiar soy yo. Oye, si el resto de la sociedad está cambiando y yo no, pues tendrás que plantearte que a lo mejor el que tienes que cambiar eres tú y las demás no están equivocadas. Es decir, eso no se plantea. Sí hay muchos movimientos de hombres, por ejemplo, que están hablando de una masculinidad alternativa, disidente, que también hay que tener los matices, cuidadito porque esto no es que todo es auja, pero sí es cierto que hay determinados discursos que se están construyendo y parece paradójico, fundamentalmente para deconstruir esa masculinidad hegemónica. Y yo creo que eso es un papel también que tienen que tomar los hombres ahí, que es muy importante. Una violencia que se traslada a las redes en forma de ciberbullying, de ciberacoso, de grooming, de sexting, de sextorsión, etc. Lo ha transversalizado todo desde el principio, no he querido meterme en el tema de los medios de comunicación, pero vamos a poner ejemplos de esos que podemos palpar. Y esos ejemplos vienen con lo que vemos aquí. Estos son titulares de prensa, de los medios de comunicación. David y yo somos periodistas y tenemos mucho que decir al respecto y qué hacer también. David Bisbal protagonista la semifinal de gimnasia rítmica. La semifinal de gimnasia rítmica, ni hablar. Pero de David Bisbal, todo lo que sea necesario. El mundo podría perderse la belleza y sensualidad de Paola Pliego, que es una esgrimista, es esgrima. Fantástica, tiene un cuerpo maravilloso, pero resulta que lo que se pierde en el mundo no son sus cualidades deportivas, que son maravillosas, sino que es una potencia corporal. Rivas, el hombre que convirtió en oro a las rabietas de Carolina. Carolina es la chica que... Perdón. La oro, la medalla de oro en 2016 de Badminton. Exacto, de Badminton. Bueno, pues el éxito de que Carolina sea la medalla de oro es de Rivas, que es su entrenador. No de ella, ¿no? Ella no ha entrenado, ¿no? Carolina Martín, la niña que admira a Nadal. O sea, tiene que tener un referente masculino. Si no, la pobre no es nada. Primera no asiática que gana el oro. Mide 171,70 centímetros y pesa 98 kilos. Es gorda a todas estas. Una portera de balonmanos sin complejos en Río. ¿Por qué iba a tener complejos por ser gorda? Si además tiene un éxito en lo deportivo. Hallada una mujer muerta por arma blanca en Tenerife. Ella se murió, la encontraron por allí. ¿Sola? ¿Se murió? Por arma blanca. Se encontró el arma y se tiró encima del arma y se murió. Un hombre se tira desde una azotea tras apuñalar a su mujer. No es que la mujer fuera asesinada por un hombre que la apuñaló, no. Es que él, el protagonista es él, que se tiró de la azotea después de que la apuñalase. La acosada que no pidió ayuda. Encima la victimizamos y la culpabilizamos de que después de acosada ella no pidió ayuda. En fin, para revisarnos el tema, ¿no, David? Entramos en un terreno complicado, pero yo creo que es fundamental, ¿no? El papel de los medios de comunicación y hoy, por desgracia, tenemos otro nuevo ejemplo de mala praxis. A raíz del trágico suceso de ayer, bueno, trae la foto. El diario de aviso. De la portada del diario de aviso. No es un ejemplo casual, no es un ejemplo aislado. Y yo creo que hablar de los medios de comunicación habría que empezar diciendo, yo imagino que lo comparten, que el periodismo o es feminista o no es periodismo. Yo creo que eso es algo que tenemos que asumir, que es muy complicado asumir, que sobre todo tenemos que asumirlo los hombres, que seguimos siendo los que ocupamos los puestos directivos y de decisión en los medios de comunicación. Y eso es probablemente una de las causas de que se siga utilizando el periodismo como se utiliza, como un arma incluso a veces para atacar al movimiento feminista. Yo he reconocido que a mí me invitan a hablar en muchos foros y yo, la vez que, además se me nota, que más nervioso estoy es hoy. O sea, yo hoy estoy nervioso. Cuando a mí me propusieron venir aquí, yo dije, es que yo ahí no, es que, ¿qué voy a aportar yo? Y me sentí débil. Y yo creo que es de las veces que más cerca me he podido sentir a como se tiene que sentir una mujer, en líneas generales, en la vida. Ese miedo a estar en un sitio donde los demás consideras que eres inferior a los demás, que sabes más que tú, que sabes más que ti, que tienes que intentar destacar constantemente por encima de esa barrera que es la masculinidad que hay. Y esto, por desgracia, ocurre muchísimo en los medios de comunicación. Y lo digo porque yo he vivido, yo tampoco llevo tantos años ejerciendo, llevo 12 años ejerciendo, pero he vivido tantos ejemplos de machismo en los medios de comunicación, he vivido tantos ejemplos de machismo en el trato de los políticos a mis compañeras periodistas, he visto cómo a una persona, en la misma situación que yo, a una mujer, una misma persona, un mismo político, le hacía un trato completamente distinto al que me daba a mí. He visto cómo a compañeras periodistas cuando llegan a ruedas de prensa les dicen qué guapa estás hoy. A mí nunca me han dicho qué guapo estás hoy cuando llevo a una rueda de prensa. Con lo bueno que va. Bueno, sí, ¿por qué no? Lo intento. Yo tenía una compañera a la que un importante senador, cada vez que hablaba con ella, la llamaba Rubia. Rubia, Rubia, ¿cómo estás hoy? No, mira, es que me llamo María. No, no, Rubia. Y no había manera de evitarla. A mí nunca me han llamado Moreno, ni nada parecido. Siempre me han llamado David. Y esos pequeños detalles yo creo que al final están en los medios de comunicación y que la clave es hacer autocrítica. Y empiezo por mi casa, que es mi casa ahora porque es donde trabajo, que es Mírame Televisión, donde tenemos un problema de machismo enraizado, radical, en el medio de comunicación, que es tremendo. Y es que yo, se lo comentaba el otro día a Sonia y a Elisa, llevo 10 años sentándome en una tertulia, que si fuera por mí no haría tertulia, porque no es el periodismo que más me gusta, pero bueno, es el que me toca hacer a veces. Y en 10 años se han sentado 4 o 5 mujeres conmigo en esa tertulia. O sea, pueden haber sentado más de 50 hombres. Más de 50 hombres. Y cuando se propone... Bueno, ¿por qué no ponemos mujeres? No tenemos a mujeres. No es que no hay mujeres. Es la primera respuesta. No, mira, no. No, es que hay más mujeres que hombres. Hay más mujeres periodistas que hombres. Ejerciendo a día de hoy en Tenerife. O sea, eso no es verdad. No es que la mujer no da el perfil. Bueno, ¿y cuál es el perfil? No es que... Tienes que ser agresivo. O sea, buscar un perfil de mujer masculinizado. Es que a lo mejor cuando les planteas... Oye, es que a lo mejor no necesitas eso. A lo mejor es que un poco más de reflexión, de análisis, le viene bien a la tertulia. A lo mejor es que es algo que demandan los espectadores. Y los espectadores y las espectadoras lo agradecen. Es imposible. O sea, de verdad que es una lucha... Que a veces antes me decía una compañera, hablábamos de esto, me decía, no desistas, ¿no? Pero es duro, ¿no? Porque es como chocarte contra un muro constantemente. Y ya digo que las mujeres que se cuentan al final tienen un rol masculinizado. Y me ponían un ejemplo antes que al final yo creo que se puede llevar a la política. Que es el de las candidatas, ¿no? O sea, las mujeres candidatas que están en primera línea, la mayoría lo están porque tienen un rol masculinizado también, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de Ani Bramas, ¿no? Que lo comentábamos antes. Y o tienes esa agresividad o no puedes competir con los hombres. Entonces, pues bueno, por desgracia, hay mucho miedo todavía también, yo lo noto, lo percibo, entre las mujeres a la hora de intentar destacar en la profesión periodística. Porque, entre otras cosas, pues han sido pisoteadas durante mucho tiempo. Y aquella que ha intentado destacar normalmente ha sido pisoteada por sus propios compañeros, pero sobre todo, en este caso, por los cargos directivos. Y yo creo que todo eso, al final, nos tiene que llevar, y perdonen el rollo a la reflexión del principio, que es que el periodismo o es feminista o no es periodismo. Porque todos estos ejemplos que hemos visto, que podríamos poner muchísimos más, lo que están haciendo es ponerle piedras en el camino a la igualdad, ponerle piedras en el camino al feminismo. Y al final, alimentando a esas voces y a esos discursos del odio. Yo espero que hagan preguntas luego a cualquiera de los dos intervinientes. De igual a igual es el hashtag que tienen que utilizar si quieren canalizarlo a través de Twitter o les dará mal rollo esto de hablar en público y demás. Pero eso me sirve para hablar de los techos de cristal, de lo que es la brecha salarial y de género. Lo hecho del sector de la comunicación, el que más conocemos, el que más dominamos, pero que es extrapolable a cualquier otro sector. Profesión con más mujeres que hombres, eso lo mencionaba David antes, sobre todo en el tema del periodismo, está hiperfeminizado. No solo en las redacciones, sino también en las facultades. Mujer que se encuentra, normalmente, infravalorada, marginada, con respecto a los puestos de responsabilidad. En el campo de la comunicación suele estar relegada al campo de la redacción o de la producción. Y todavía la producción está por debajo de la redacción. Es como el infraempleo en el campo de la comunicación. Staff directivos llenos de señores. O señoros, como dicen las feministas. Brecha salarial que tiene enfrente a la brecha digital, donde las mujeres... Es curioso, porque partimos de cero en este campo, que es el digital, pero no logramos destacarnos. Partimos de cero porque resulta que la revolución digital nos ha pillado de nuevas a todos. Pero a los niños, cuando son pequeños, les regalamos iPad y a las niñas les regalamos muñecas. O sea, tenemos que desterrar ese tipo de conceptos de nuestras cabezas. Porque ellos tienen más destreza, porque son más ágiles con los iPad o con los móviles. Y les resulta que las niñas no. No digo que metamos a los niños en el campo de las tecnologías, que son pequeños, pero resulta que eso lo hacemos a diario. Y entendemos que los hombres son más diestros, más hábiles a la hora de manejar las tecnologías, y resulta que las niñas no. Ellas son más tontas, ¿no? Ellas no son capaces de llegar a ese tipo de campo. Y hay muchas mujeres que han destacado en el campo de lo digital, precisamente porque se han puesto a cacharrar, que es uno de los términos que utilizo además en mis clases habitualmente. Y hay un conflicto que existe en la conciliación de la vida familiar y laboral cuando te metes en el mundo laboral. No puedes conciliar porque efectivamente los hombres no tienen ese tipo de trabas, ¿eh? Y resulta que las mujeres las tenemos todas. Nosotros tenemos al niño o a la niña, llevarlo al colegio y recogerlo. Tenemos al padre, a la madre, al tío enfermo. Lo tenemos absolutamente todos. Y además llevamos la lista de la compra en la cabeza cuando salimos por la mañana de casa. Sí, sí. No, yo... Yo creo que evidentemente el esquema que pusiste es extrapolable a cualquier otro ámbito laboral, ¿no? Pero yo creo que los medios de comunicación son muy importantes. Y esas autorreflexiones hay que hacerlas. Porque dependiendo quién esté en esos espacios de poder y toma de decisiones, el enfoque es totalmente diferente. Si hubiesen más mujeres en esos espacios, el enfoque variaría, ¿no? Y claro, no es simplemente utilizar, que tampoco lo utilizan, dicho sea de paso, un lenguaje inclusivo, que ya es hora, ya es hora porque hay leyes que dicen, ¿eh? Si no lo sabemos, está la ley de igualdad a nivel estatal, la orgánica y la canaria que dice que, pues que a través de los medios de comunicación debemos utilizar un lenguaje inclusivo. Pero claro, eso no es suficiente. Porque eso es quedar en la superficie. Aquí hay que hacer un análisis más profundo. Y es decir, hay que valorar, por ejemplo, lo que tú comentabas antes, de el número de mujeres que llaman. Por ejemplo, cuando tratan un tema donde se necesitan expertos y expertas, a las mujeres no se las llaman. Yo en toda la campaña política, y te lo comentaba el otro día, no he visto a ninguna politóloga en ningún medio de comunicación. Que no las hay, sí las hay. Que no están porque no, que no están, no es que las mujeres no están, pues habrá que investigar por qué no quieren estar. No es que no quieren, pues habrá que ver por qué no quieren estar. Mujeres expertas los hay en todos los ámbitos, en todos, está más que comprobado, pero no están en los espacios donde se las deben visibilizar como expertas. Ahora sí, si hay que echar una lágrima por cualquier circunstancia, entonces ahí están las mujeres. Pero en todos los medios de comunicación y de todo tipo, la prensa escrita, televisión. Bueno, hay estadísticas que dicen que las mujeres son más visibles en noticias que tienen que ver con violencia, con cuestiones personales, en un 51%. Y solo la representación de mujeres expertas en temáticas concretas, solo un 9%. Esos datos están cantando hasta decir basta. Tiene que haber un análisis. Y claro, y no solo eso, el número de representación, sino cómo enfocamos los temas. Los temas para hacer un periodismo feminista tiene que ser que tú pongas en cuestión las situaciones diferenciales entre mujeres y hombres, en cualquier tipo de noticia, porque esa es la realidad que vivimos en los diferentes ámbitos de la sociedad. El periodismo feminista va más allá que simplemente la representación, sino el análisis que hacemos de las situaciones que vivimos mujeres y hombres de manera diferenciada, porque tenemos especificidades, no solo entre hombres y mujeres, sino entre las mismas mujeres. De hecho, yo creo que eso tiene que ser así, pero es verdad que todavía dentro de los medios de comunicación hay un sector, una sección, que es la de sucesos, que es fundamental porque es al final quien trata estos temas, sobre todo en los primeros minutos, en las primeras horas de asesinatos machistas, de terrorismo machista, que es lo que es, ¿no? Realmente, pues los datos yo creo que hablan por sí solos, que nos ha puesto la compañera Sonia. En esas secciones de sucesos, el señoro es principalmente la figura que ocupa realmente esos puestos. Y los que yo, por diferentes motivos, estuve en tres redacciones distintas. En las tres, el perfil del periodista de sucesos era el mismo. Era una persona, era un hombre, ya de una edad con más de 40, 50 años, y con una mentalidad, pues, muy alejada de lo que hoy podíamos entender una mentalidad feminista, por decirlo de alguna manera. Esos señores son los que se encargan de redactar, de escribir, de titular esas informaciones que son tan importantes, que son tan ascendentes, porque son las que dan despierta la bombilla, ¿no? Yo creo que ante muy pocas personas, ojalá que cada vez más, tienen tiempo para reflexionar, para llegar en profundidad a los temas, para poder pensar en lo que está pasando. Al final nos quedamos con los titulares, nos quedamos con el primer impacto, y ese primer impacto lo están haciendo personas que son muy machistas, en temas tan delicados como es los asesinatos machistas, ¿no? Yo creo que eso es algo por donde habría que empezar también ya a cambiar un poco las bases del periodismo actual, ¿no? Yo creo que, y si me permite, solamente, yo creo que dos cuestiones y dos matices a lo que tú estás diciendo, que me parece perfecto ese análisis, pero también, mira, en primer lugar, y desde mi punto de vista, yo creo que las noticias sobre violencia machista tienen que salir de la sección de suceso. Eso es lo primero. No es un suceso. Un suceso es algo que ocurre puntualmente, pero si día sí y día también estamos enfrentándonos a una realidad que nos da en la cara directamente, tiene que salir de ahí. Eso por un lado. Y por otro lado, por favor, eliminen las opiniones de los vecinos y de las vecinas cuando van a hacer un análisis sobre violencia de género. Porque es que se repite una y otra vez y diez mil veces más. Es que el pobre, pues no, él no era así. ¿Perdona? ¿Que es el asesino? ¿Eh? Las cosas en su justa medida. Hoy el diario de aviso, es vergonzoso el titular que saca diario de aviso y que se los leo porque no lo recuerdo perfectamente. Pero mira, la saqué esta mañana. Una mujer y su hijo aparecen muertas, aparecen a golpe en una cueva de adeje. La foto de él y de ella. La foto de ella, claro. Y la foto de él, pixelada. ¿Pero qué me estás contando? ¿Qué estamos legitimando a través de los medios de comunicación? Hay que hacer una reflexión importante. Y mira que hay hasta decálogo de cómo se debe tratar la violencia contra las mujeres en los medios de comunicación. Pero ahí chocamos contra el principal problema, que no solo en este ámbito, sino nosotros muchos tenemos los periodistas, que es la mercantilización de la profesión cuando estás en una empresa privada en la que solo se buscan los números, las ventas, los clickbait ahora y el tener la mayor difusión de las noticias. Y eso, sin duda, es el mayor enemigo que tenemos ahora para poder, como dices tú, hacer un ejercicio profesional mucho más responsable en este campo. Bueno, voy a hacer una aportación. Yo llevo un año y pico formando parte de un grupo de trabajo con el Instituto Canario de Igualdad. Un grupo de trabajo que precisamente tenía la intención, tenía el objetivo originalmente de trabajar con los medios de comunicación para eliminar todas estas cosas. No solo cómo elaboramos las informaciones, darnos pautas para hacerlo. No estamos formados. O sea, los que estamos en las redacciones somos hombres y mujeres que hemos crecido en la cultura machista. Así que, los que vomitamos, los que trabajamos en las radios, los que trabajan en prensa, los que trabajan en televisión, vomitamos lo que hemos consumido a lo largo de nuestras vidas. No somos especiales. No somos mejores que la media o que la mayoría. ¿Qué tratamos con ese grupo de trabajo? Pues dar pautas a los medios de comunicación, a aquellos que se han sumado. El diario se ha sumado. Para que lo sepa. Con lo cual, hay elementos que no manejan. Existen decálogos, existen normas, televisión española en Canarias, a escala nacional. Antena Cree. Hay muchos medios que tienen normas internas, pero que no ponen en práctica. Porque es como la María de la Casa. Es de ese tipo de cosas que sabes que están ahí, pero que nadie te obliga a poner en práctica. Por lo tanto, no son elementos que son asumidos por los medios de comunicación. Aunque existan. Y luego están donde no existen, radicalmente. Y lo que hemos firmado es un protocolo. Está todo por hacer, ¿eh? Porque hay que empezar a trabajarlo. Hemos firmado un protocolo de actuación con los medios de comunicación. Hay medios de comunicación, la mayoría que se han sumado en Canarias, y otros que no. Entre ellos, como decía, el diario de avisos. Por lo tanto, no tiene ni la obligación moral de hacer un titular diciendo que la señora ha sido asesinada y que no está muerta. Que no ha sido hallada muerta. Quería hacer una aclaración porque es algo en lo que estamos trabajando. No es una justificación, pero nos enfrentamos a medios de pauperados, a medios que con la crisis económica hemos convertido las redacciones. Las que no han desaparecido las hemos llevado a la mínima expresión. Y es muy difícil trabajar. Es muy difícil. Es una justificación, ojo. Es muy difícil llegar, como llegamos a la Brotama en su momento, aquel militar que mató a su mujer y a sus dos niñas, las dejaron perfectamente vestidas y colocadas en su cama. Y no preguntar a los vecinos por qué es lo más rápido. Porque llegamos al informativo de la UNA. No es una justificación. Pero es lo que está pasando en los medios. Pero yo creo que la clave la das tú. No tenemos formación. Yo creo que esa es la clave. Porque al final podemos tener más o menos sensibilidad con este problema. Pero no tenemos formación. Y yo creo que tenemos que formarnos en esto porque si no, no vamos a poder estar a la altura. Sí, ya no podemos depender de la sensibilidad de cada una y de cada uno de manera independiente. Si no tiene que hacer una formación, como dicen ustedes. Eso sería lo ideal para empezar. Nos quedan diez minutos para empezar a hacer la ronda de preguntas si nos apetece. Vamos a hablar de la socialización desde la infancia. Vamos a hablar de esos retos que tenemos por delante. Yo he puesto este ejemplo porque me encanta. Esta mujer, esta chica que es actriz, que es el zapataki. Española que está casada con un señor de apellido impronunciable. Hensworth. Vale. Bueno, pues ellos ponen sendas publicaciones exactamente iguales. Tienen a un niño, tienen varios críos al parecer. Y tienen un crío y sacan la misma foto del crío. Subiéndose, escalando por la nevera. Queriendo coger unas golosinas que están en la parte alta de la nevera. ¿De acuerdo? Y cuando publican estas historias, el tratamiento que tienen ambos por cuestión de género es totalmente diferente. Y el tratamiento es nuestro. Quiero decir, somos de las audiencias, las poblaciones que manejamos esta información, que accedemos. Esto es Instagram, que accedemos a esas redes sociales. A ella le dicen, chica, es peligroso, puede volcarse el mueble, cuidado, ¿no? Al niño. Su padre es Thor, el personaje de la peli, ¿no? Es Spiderman, ¿no? Una magnífica combinación. ¿Qué niña tan fantástica? Niña porque tiene el pelo largo, pero es un chico. Es un niño. Y, bueno, entrenando con vídeos. Elsa, cuidado con la niña. Esos manillones son débiles. Lo que son las agarraderas de la nevera. Tienen presión, pero para el pulso del brazo, pero no para el peso. Cuidado, Elsa, qué mala madre que eres, caray. ¿Vale? Y a él le dicen, es como tú, Thor, fuerte, ¿no? Está escalando, ve unas golosinas y se sube. Dice otro, mi hijo vio el vídeo y lo que me temo es que le estés dando ideas, ¿no? Que se suba, que lo está viendo y se suba al frigorífico. A él le alaban lo machote que es, ¿no? Lo fuerte que es. Y que el niño vaya a ser como él, que es un crack, ¿no? El niño es un escalador. Bueno, pues esto es el... ¿Cómo crecemos? Es un itinerario que seguimos a través de las redes sociales. Antes he mencionado una de las actividades que se hacen en el campo de la comunicación, en los periódicos. No sé si recuerdan, creo que fue en 2016, una mujer transexual que caía en un edificio... No caía. Bueno, caía, desafortunadamente, pero porque la perseguía un hombre en Santa Cruz de Tenerife, justo en un edificio de la Salle. Y varios... Cometimos errores todos. Un periódico de Santa Cruz titulaba... Fallece en Santa Cruz al caer de una ventana huyendo de un presunto cliente. Dice aquí un periódico. Y otro dice... Que se muere cuando huía de una agresión. Hablan de un hombre. Básicamente porque lo que se trasladó a los medios de comunicación es que ese hombre, esa mujer transexual, tenía genitales masculinos. Así que lo que se proyectó mediáticamente es que era un hombre que había fallecido cuando era una mujer transexual. Bueno, pues con eso convivimos habitualmente en los medios de comunicación. Y vamos a terminar con la estética que tienen las mujeres en los medios. Por ejemplo, la preocupante imagen es de Eva Longoria, sin maquillaje. Sí, preocupantísima. Otra información que saca una destacada abogada en derechos humanos, que es Violeta Ciego, hablando precisamente del tratamiento a un travesti que fue apaleado en su ciudad. Quiero recordar que era Valladolid. Y este titular que es fantástico. A juicio por acosar a su exnovia con 500 whatsapps para pedirle que volviese con él. Este es el tipo de información que manejamos en los medios de comunicación. Claro que consumimos, estamos hablando como consumidores. Y luego tenemos la parte de los periodistas de las que hemos hablado. Y la traslación a la calle, que es con la que quiero concluir. Bueno, porque tuvimos un 2018 súper especial en materia de movimientos sociales, movimientos feministas. Tuvimos un 2019 creo que todavía más especial cuando se esperaba que además en Canarias con el tema de los carnavales hubiese un pinchazo. Y no lo hubo. Parece que el movimiento feminista estuvo por encima del carnavaleo. Mira que la gente aquí es carnavalera. Y precisamente habla de eso, ¿no? De las crisis sociales asociadas a la crisis del capitalismo. Y bueno, viene escenificado en la imagen que ven atrás, ¿no? Dicen desde dentro. Se ve una lucecita al final del túnel. Sí, pero comentarte en otro. O sea, es así. Desde que des la vuelta estás en una nueva crisis. Chicos, chicas. Bueno, yo simplemente decir que los movimientos sociales, crisis sociales versus crisis del capitalismo. Pues yo creo que la crisis del capitalismo también el feminismo lo ha intentado dar respuesta. Con más feminismo, con más unión, con más reivindicaciones y que ahora mismo el movimiento feminista es el movimiento social más potente que existe. Por lo tanto, no se puede ni legislar, ni hacer política, ni hacer sociedad al margen de lo que está exigiendo el movimiento feminista. Evidentemente, el capitalismo junto con el patriarcado ha sido lo peor que nos ha podido ocurrir. Y todavía hay gente que dice que no entiendan las feministas que qué tiene que ver el patriarcado con el capitalismo. Pues tendremos que dar un cursito básico. Todavía hay gente que se cuestiona por qué unimos patriarcado y capitalismo. Pues tenemos muchísimas razones. Muchísimas. Por lo tanto, y una cosita también. Yo creo que el tema del que nos esperábamos que este 2019 no fuera tan potente de seguimiento de gente con respecto al 2018 no era exactamente por los carnavales. Yo no creo que unos carnavales, por mucho eco que tenga aquí, reste personas a una manifestación como el 8 de marzo, que es tan importante y que llevábamos desde el año anterior preparando. Sino que entendíamos que podía haber menos afluencia de gente porque se repetía un poco la campaña desde el punto de vista que volvíamos a solicitar una nueva huelga feminista. Pero sorprendentemente, y esto es un pulso que se ha hecho al resto de la sociedad, el movimiento feminista estuvo ahí. Hubo un seguimiento impresionante y sigo diciendo que si el 2018 fue bueno, el 2019 fue mejor todavía. Yo creo que hay que entender a las mujeres como una clase social. No a lo mejor desde el punto de vista marxista de la clase social que se tiene que organizar en un partido político, tú lo explicabas antes bien, en el sentido por la transversalidad. Pero sí como una clase con conciencia, con conciencia de clase, de la importancia y de la necesidad de que como mujer defender y ser feminista. Que yo creo que es algo que me preocupa también, y esto me lo podrán explicar ustedes mejor, cuando te encuentras con mujeres machistas. A mí ese choque me sorprende bastante y me cuesta asimilarlo y entenderlo. Me parece fundamental la conciencia de clase, evidentemente esa conciencia de clase, tú lo acabas de decir, no cabe dentro de un sistema capitalista. Dentro de un sistema capitalista solo vas a poder ser una clase social marginada por el propio sistema, que al final es lo que ocurre. Pero yo me quedo con esa viñeta que veíamos ahí y que creo que es muy significativa, porque a veces pensamos que se ve la luz al final del túnel, pero solo es un espejismo. Y yo me gustaría que todo esto que está pasando, todos estos movimientos no sean un espejismo. Y que ahora que vienen momentos decisivos en los que hay que elegir a nuestros representantes, pues todo ese movimiento social de verdad sirva también como freno frente a los que quieren imponer el odio y quieren imponer la violencia contra las mujeres, pues casi como norma. Yo simplemente, como David preguntaba, ¿no? El tema de las mujeres machistas y tal, hay que tener en cuenta que hombres y mujeres no hemos socializado de manera diferente. Entonces, el hecho de tú querer cambiar las cosas y situarte en una posición feminista también significa una deconstrucción de las estructuras anteriores que nos las han grabado a fuego desde que somos pequeñitas y pequeñitos. Entonces, es un proceso de cambio que una quiere hacer y evidentemente cuesta, cuesta. Porque llevamos muchísimos años durante toda una vida socializándonos de una manera compleja, diferente y en muchos casos, desde el punto de vista de las mujeres, subordinada. Por lo tanto, yo no puedo decir, pues claro, mi madre es una mujer machista, claro que sí, pero yo tengo que entender su contextualización. Ella ha tenido una formación y una educación determinada que yo en estos momentos no puedo intentar cambiar, porque me parecería absurdo y una falta de respeto. Pero yo sí puedo hacer cambiar las cosas. O mis hijas, bueno, yo tengo un hijo, no tengo una hija, pero bueno, me refiero a en general, ¿no? Cómo podemos hacer esos cambios. Pero es un proceso voluntario que queremos hacer. Eso sí, cuando te sitúas en este lado, ya no hay vuelta atrás. Y lo sabemos. Sabemos que no hay vuelta atrás. A ver, se van complicando las cosas, pero yo si es así, quiero que se sigan complicando. Bueno, ponemos un puntito y seguido, pero solo para formular alguna pregunta. Tenemos una retransmisión en tiempo real de la charla en Twitter, pero me gustaría que si tienen alguna pregunta que plantear, que la formuláramos ahora en voz alta. Tenemos un sitio así reducido y chiquitito y muy acogedor para hacerlo. ¿Alguien con alguna cuestión, alguna pregunta? Adelante. Yo quería preguntarle a la respuesta que dentro de lo que pueda, ¿no? En tu retorno, en tu trabajo, si aplica el feminismo con algún ejemplo que nos va a poner como nos ponías antes de los casos rígiles que has visto. Pues si tienes algún ejemplo positivo donde tú apliques en tu trabajo, en todo lo que puedas, pues me da igualdad. Esa es panota, David. Sí, es una buena pregunta. Muy buena pregunta. A ver, como te decía antes, es muy complicado. Al final te sientes muy aislado cuando intentas defender estas cosas. Yo he visto como compañeras dentro de la televisión con talento, pues eran pisoteadas cuando querían progresar y después han progresado por otros lados y de lo cual me ha alegrado mucho. Pero luchar contra ese machismo es complicado. Yo lo que he intentado es aplicar esa visión feminista a lo que yo hago. También he intentado diferenciarme mucho. Yo creo que es fundamental que el periodista, al final trabajas para una empresa, pero tú te debes a la sociedad. Y entonces crearte tu propia marca, intentar que no solo te vean como un brazo más o un elemento más de la empresa para la que trabajas es importante. Yo intento en las informaciones que escribo, en mis intervenciones en la televisión, pues aplicar esa visión feminista, intentar combatir sobre todo a compañeros. Me pasa mucho y tampoco es cuestión de venir aquí a criticar a compañeros en concreto, pero sí que es verdad que me encuentro a veces con situaciones y he tenido la suerte de que se haya incorporado a la tele desde hace un año y pico otro compañero, que es Esaú Hernández, que tiene todavía una sensibilidad mayor que yo con esto, muy sensible con estas cosas y va muy por delante de mí. Y ha sido un apoyo muy importante para intentar frenar en algunos casos noticias y reportajes que se han preparado en la tele, que solo buscaban el morbo y en los que, por ejemplo, en el caso de la pobreza, se daban tratamientos distintos a una mujer, a una persona pobre con problemas sociales de discapacidad y demás que a un hombre. Yo eso no he notado y lo he visto en reportajes como un poco lo que mostraba hoy la portada de Diario de Avisos. Al hombre se le pixela la cara pero a la mujer no. Eso yo lo he visto en reportajes. Y un poco ese atentado contra la dignidad que normalmente es lo que ocurre, sobre todo en una televisión, que al final no deja de ser espectáculo y es como intentar revertir todo eso es muy difícil. Pero sí, yo he tenido que intentar mediar o mediar para intentar que en un reportaje no se muestre a una mujer empobrecida, en su casa además con una enfermedad, tirada en una cama. Simplemente por una cuestión de dignidad. Yo creo que eso va incluso más allá del feminismo, no es una cuestión de dignidad. Pero sin embargo he visto como en la misma situación se tiene más cuidado con enseñar a un hombre. Y eso me ha llamado mucho, me ha generado incluso alguna vez alguna discusión porque yo creo que son discusiones necesarias. Yo creo que al final ese debate en los medios de comunicación es fundamental y que a lo mejor quien no tenga esa sensibilidad, porque a lo mejor no se lo ha planteado, se empieza a plantear que hay cosas que no se tienen que hacer, que no todo vale para conseguir espectadores, para conseguir lectores, para conseguir seguidores. Yo creo que hay que poner ahí un punto, una línea, un límite. Y en eso de verdad que yo te prometo que lo intento, pero es verdad que a veces es bastante complicado, bastante complicado. Yo creo que es un gran granito de arena el que haga esas cosas y el que en tu entorno, entonces porque todos queremos aplicarlo a nuestro entorno, pero no que es en el que más podemos trabajar. Sí, 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 no, yo creo que es fundamental, sobre todo porque, a ver, yo soy machista, o sea, me he creado en una cultura machista y demás. Intento, no me levanto cada día pensando en que soy machista, sino en intentar ser lo menos machista posible. Pero no es sencillo, no es fácil y es complicado. En mi caso, mi pareja también es periodista, entonces eso me ha ayudado a entender, a ver realidades que de otra manera probablemente no hubiera visto, de lo que decía antes, del trato discriminatorio que hay hacia la mujer en esta profesión. Y como tú dices, al final todo son granos, todo va sumando y todo va ayudando un poco a que cambiemos esta mentalidad. Bueno, por poner una anécdota, yo he sufrido una campaña de algún compañero mayorcito que yo, que en una edad, campaña que me tildaba como feminista radical para desacreditarme y desautorizarme ante mis jefes. Y eso se hace a día de hoy, en 2019, digo, como nota anecdótica. Había una chica que quería preguntar. Sí, bueno, primero, no quiero que se manifieste mi pregunta, ¿vale? Es mi postura, soy estudiante de periodismo, y quería saber, como identificabas, temas de una mujer de vida muerta, una mujer aparece muerta, cuando sabemos prácticamente que es asesinada, pero no hace intención judicial todavía que lo pruebe, ¿vale? Que estemos convencidos de que sí sea. Y me han enseñado siempre a tratar el tema de la presunción de inocencia, imagen, incomunicación y entretenimiento. ¿Cómo tratamos ese tema? Es decir, ¿cómo titulamos que una mujer ha sido asesinada cuando una mujer ha sido asesinada cuando una mujer ha sido asesinada? Pues utilizar el presunto, vamos, que se utiliza incluso cuando hay sentencia. Vamos, llegan a tal extremo, llegan a tal extremo, ¿eh? Que incluso después de sentencia, el presunto asesino, ah, vale. Pues a ver cuándo se convierte en un asesino. Es decir, pero bueno, ella y ellos son los expertos, ellas te pueden decir mejor, pero creo que no hay justificación alguna, vamos. Yo creo que el presunto siempre, evidentemente, hasta que no haya una condena, pues no deja de ser un presunto. Es verdad que hay casos en los que ya se reconoce el delito, e incluso antes de que haya una sentencia ya se puede eliminar el presunto, porque si el propio agresor lo ha reconocido, pues al final no es presunto, ¿no? Pero sí que es verdad que yo creo que lo que hay que hacer es llamar las cosas por su nombre. Y si una mujer es asesinada, es asesinada. No, como decía Sonia, no se cae y se tropieza ahí con un arma blanca. Yo creo que el problema es que hay mucho miedo a utilizar, que después no hay miedo para otras cosas, ¿eh? Que después para llamar asesinos en otras situaciones o tal, no hay problema. Pero en esto hay como mucho miedo. Yo creo que lo que hay que hacer es, evidentemente, el rigor, llamar las cosas por su nombre, por supuesto, respetando la presunción de inocencia. Yo creo que el problema iba más por los términos que se utilizan, más que por el del usar o no el presunto, no pienso yo. Y aplicar el enfoque de género en el periodismo no implica eliminar el rigor. Todo lo contrario. Yo creo que lo que hace es ampliar el enfoque. Porque mientras tanto, mientras no se aplique, estamos hablando de una información completamente segada. Completamente. Hay que ampliar los enfoques. Por el orden de subida de manos, ¿vale? Yo solo quería hacer un apunte. Ella ha sido asesinada. El que es presunto un poder, pero ella ha sido asesinada. No, sí, sí. No es un presunto asesinato. No, no, no. Claro, claro. Es cuando te dicen el presunto asesino. El presunto asesino sería. Efectivamente. Ella fue asesinada. El presunto autor es una realidad. Pero ella ha sido asesinada. No, no, está claro. Exacto. ¿Por allí? Sí, yo. Sí. Estaba pensando en lo que dijo antes David, que cuando aplicas, aplicas el femenino, en tu día a día te sientes un poco aislado. Sí, sí. En el caso de tu mujer, yo personalmente, lo intento aplicar en todo un ambiente de mi vida y siempre es verdad que es lo que comentabas, que se encontraba como muro continuamente. Entonces, yo quería plantearle a Lisa, ¿dónde está el hecho libro? Yo he intentado hacer pedagogía y intentar divulgar el pensamiento feminista y el autocuidado de no quemarte intentando derrubar esos muros. ¿Cómo sería el problema de esta persona? Eso se construye también, ¿eh? Eso se construye. Y es... Y es... Y es que siempre es el primer acto feminista y el autocuidado. Cierto, cierto, cierto. Tienes toda la razón. Es decir, se va construyendo también con la propia experiencia. Yo estoy a favor de la pedagogía feminista siempre. Pero sí es cierto que, como decía antes, cuando te sitúas, sabes las resistencias que vas a tener. Y la resistencia no es solamente de este discurso machista, no, 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 de tus propias amistades más cercanas, de tu propia familia. Bueno, y hay chistes hasta que llega la feminista en Navidad a fastidiar la cena de Navidad. Pues ahí estaremos. Ahí estaremos. Como el cuñado. Claro. No, no. Peor somos nosotras que los cuñados, ¿sabes? Los cuñados se soportan porque al fin y al cabo están ahí. Nosotras. No, no. Pero es que esto es real como la vida misma. Es decir, el enfoque y el ataque continuo. Pero claro, la pedagogía feminista, muy bien, en determinados espacios, pero en espacios privados hay momentos en que te casas de tanta pedagogía. Si no has aprendido y has tenido tiempo, ¿sabes? Pero sí es cierto que tenemos que aprender a asimilar y ir asumiendo poco a poco todas las resistencias. Todas las resistencias. Porque no es externa, que a lo mejor te duelen menos, sino que cada vez son más cercanas. ¿Por qué? Porque no te entiendes, porque siempre estás con lo mismo. Pero es que siempre es lo mismo. No nos podemos olvidar. Entonces, claro, aprendemos. Y la experiencia también nos lo da el tiempo, sobre todo. Y cada vez nos duele a menos, ¿sabes? Y le diremos, pues vale, pues muy bien. Pero vamos a seguir ahí, ¿no? Es un ejemplo palpable de que cuando te abraza el feminismo ya... No tiene vuelta atrás. No tiene vuelta atrás. No, 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 en ningún momento. ¿Había otra palabra? Sí. Ah, sí, perdón. Sí. Yo quería... Bueno, buenas tardes a todas. Buenas tardes. Bueno, pues ya va bien, porque no es fácil encontrar en este tipo de foros a hombres, ¿no? Y primero quería decir que actualmente, desde mi punto de vista, el feminismo y la igualdad se tienen que apoyar en tres pilares básicos, que es la educación, sin duda, la educación. No hacemos nada si no empezamos a educar a nuestros niños y a formar a nuestros mayores. Pero otro tema importantísimo, otro de los pilares son la telecomunicación también. Y el otro tema importantísimo son los hombres. Esa es una discusión que yo tengo siempre con mi compañera feminista. Los hombres tenemos que introducirlo de alguna forma, o nosotros introducirnos en su foro para hablar de igualdad y hablar del feminismo. Entonces, fíjense lo que he dicho de hoy al principio, que me ha llamado muchísimo la atención, pero te entiendo. Porque cuando dice, ¿qué nervioso he venido a este foro, a este debate? Claro, ¿cómo no vas a ver muy nervioso si en realidad lo que suele pasar es que a medida que nosotros vamos perdiendo el miedo, los hombres van poniendo miedo a que nosotros vamos perdiendo el miedo? Ya que no, se funciona así, de ahí las agresividades, ¿no? Pero, David, antes hablábamos. Uno puede dejar de seguir apostando y auspiciando y motivando el tema de la igualdad. Yo diría que, a lo mejor, si la palabra feminismo todavía en la boca de hombre chingría, pues por lo menos que utilice la igualdad para que, en mí, a mi televisión, en cualquier ámbito donde tú estás actuando, nos introducamos a nosotros, a las mujeres, con un primer propósito, que es la visibilización. Si no estamos, va a ser complicado que el resto de nosotros que vamos a participar en la política pase lo mismo. Yo no voy a entrar en política. No saben lo difícil que ha sido encontrar dentro de mi partido mujeres que salgan y no quiero lanzarle el problema a la mujer, ¿no? Porque los hombres tienen que ser sumamente generosos para ponerse a un lado para que nosotros pasemos, ¿no? Eso, empezando por ahí. Pero, lo cierto es que si no estamos y no nos ven, vamos a tardar muchísimo más y ya está bien, debe estar esperando más de siglos, ¿no? O sea, en ese sentido, ustedes tienen que trabajar y ustedes tienen que ser generosos y ustedes tienen que ayudarnos a que estemos donde tenemos que estar y dejar de ser, de centrarse en esas masculinidades cómplices. Eso es de que, no, no, si yo estoy de acuerdo en que seamos iguales, no hacemos nada, no hacen ustedes nada, ¿no? Eso se acabó, en masculinidades cómplices, ¿no? Sí, total, total. No, no, pero da igual, ¿no? Y por qué en parte también, yo creo que sí, que al final yo estoy seguro de que yo puedo hacer mucho más de lo que hago y es con la lección que tengo que aprender, con la que me tengo que ir de aquí, ¿no? De decir, oye, pues hoy me voy más animado, también lo digo, entré muy nervioso, pero me voy, pues voy un poquito más animado de decir, pues hay que seguir trabajando en esta línea, ¿no? Hay que seguir trabajando y yo me alegro mucho de que haya esta sensibilidad, de que se organicen actos como este, de que piense en un hombre para estar aquí porque al final, como tú dices, hay que ir influenciando también a todo nuestro entorno de la manera. Yo también he tenido cenas de Navidad este año complicadísimas, ¿eh? Pero complicadísimas y tampoco me he callado, aunque me hubiera gustado no tener que hacerlo, ¿no? Pero yo creo que sí, que es fundamental y sobre todo, es verdad que a veces incluso cuando estás en televisión y buscas, hablamos antes de los expertos y tal, hay colectivos a los que es imposible. Nosotros esta semana para un programa que íbamos a hacer le pedimos a Fepeco, que es Fepeco, la patrona de la construcción, que nos enviase una mujer, no hubo manera, pero es que llamamos a los ecologistas de Benmajet y les pedimos una mujer y tampoco hubo manera de que nos mandaran una mujer, ¿no? Yo creo que también hay que hacer autocrítica dentro de los propios colectivos donde están las mujeres y hay mujeres que también, que yo entiendo que muchas veces no quieran dar un paso al frente porque durante mucho tiempo han sido pisoteadas, porque las han obligado a masculinizarse, porque tienen una presión extra para acudir a este tipo de cosas, pero hace falta no perder esa valentía, hace falta mujeres que digan, no, no, yo quiero estar también en este tipo de cosas, porque sí que es verdad que hay veces que, lo digo por lo menos es lo que nos trasladan, que lo intentamos con colectivos y nos dicen, no, es que cuando se lo planteamos a las mujeres tampoco quieren y al final por eso están los hombres. Bueno, yo creo que hay un poco de todo, sobre todo hay de hombres que han, insisto, aplastado a las mujeres durante mucho tiempo y yo entiendo que haya mujeres que también se cansen en esta lucha, pero como tú bien decías, no podemos desfallecer nadie, ni las mujeres ni los hombres en todo esto, porque creo que poco a poco se van dando pasos y ojalá que lo que estamos viviendo en estos últimos meses y años, bueno, no sea un mal síntoma de que vayamos a volver hacia atrás, yo creo que es fundamental lo que, las dos elecciones que vienen ahora. Bueno, y la presión a la que nos amotemos nosotras mismas, es decir, nosotras nos autoinfligimos, la autocrítica y no hace falta que nadie venga a decirnos que necesitamos hacerlo bien y que lo vamos a hacer bien, porque ya cuando salimos de esos foros públicos, nos exigimos más, nos documentamos más, por aquellos hombres que se presentan en las tertulias de turno de las que hablaba David al principio, sin prepararse absolutamente nada, con su gracia y grasejo natural que lo llevan de la cuna. Yo antes decía que me he sentado con más de 50 hombres, porque yo te diría que el 80% eran unos indocumentados y lo siento mucho, pero se valían simplemente de su condición de ser hombres, de su nombre y de esa habilidad que tienen, al final que te da la experiencia de haberte sentado en 200 tertulias a lo largo de tu vida. Exacto. Por aquí, ella le levantó la mano y la otra. Sí, me gustaría añadir un poco a esto, que a ver, los movimientos nunca están observados, la participación de los hombres, pero es importante también estar aquí, porque yo creo que un hombre también tiene que hacer una reflexión en ese sentido, ¿no? Y por ahora, por ejemplo, has hablado de, agradezco que me hayan hecho una invitación, pero nosotros estamos cansados de hacer un montón de informaciones abiertas y de generar otro tipo de espacios donde muchas veces, como algunas personas que han verbalizado, venimos y nos encontramos grupos de mujeres. Entonces, con esto, lo que quiero lanzar también es como una invitación a que vengan a los espacios que se generan, porque son espacios, muchas veces, abiertos a la participación de hombres. Pero tenemos miedo, al final, lo que decían. Claro, pero entonces es una manera que tiene que ver con ustedes. Yo creo que tú al principio lo identificabas muy bien, como te sientes, y me encantó que lo dijeras, porque así nos sentimos nosotras muchas veces en determinados espacios, ¿no? Y seguramente que en esta manera es un sistema que acabas de hablar, muchas no van, porque sienten este miedo y aprenden. Sin duda, sin duda. Son barreras que nos tenemos que trabajar, individualmente y colectivamente, ¿no? Evidentemente. Pero sí que quería traer esto aquí, porque creo que ustedes como grupo tienen que hacer esa reflexión. El espacio está abierto, y si ustedes no están, pregúntense por qué no están. Y no sé si las compañeras... Tenías razón, tenías razón. Sí, y no sé si lo he dudado. Luego, otra cosa, porque Sonia antes también hablaba de... Que, por cierto, no dije, en tantas tardes en el debate, me ha gustado mucho este tipo de espacio, ¿no? Y que se hace abierto y tenemos esta posibilidad de interactuar. Antes hablaste de la formación, y lo que decían las dos en el tema de que a lo mejor hay una necesidad por parte de que los periodistas y las periodistas se formen. Nosotras también hemos intentado impulsar en algunas ocasiones por naciones dirigidas a personas en los medios de comunicación, pero no nos ha apostado. No sabemos qué nos vaya para llegar a que usted... Te lo digo, ¿cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Mónica. Mónica. La mayoría de las redacciones están formadas por hombres. Sí, pero ahora no estamos ya en la estructura de... De la redacción, pero me preguntas el por qué. No, la pregunta que yo quería hacer es, ¿qué estrategia creen ustedes que tenemos nosotras que utilizar para así captar a lo mejor la atención de personas que trabajan en los medios y asistir a la formación? Yo, sinceramente, creo que la única es la figura de la profesionalidad. Si tú le dices a alguien que está informando mal, que está informando de forma deficitaria, porque no conoce el lenguaje, porque no sabe moverse en determinados ámbitos, estoy segura que le picará. Más allá, sinceramente, de la necesidad que tenga de formarse en materia de igualdad y con perspectiva de género con respecto a las informaciones. Pero ¿sabes por qué? Por lo que te decía antes. Yo, mi reacción es mayoritariamente femenina, pero no es la generalidad. Las generalidades son reacciones masculinas, masculinizadas, donde los hombres entienden que la igualdad y esto de la perspectiva de género es una cuestión menor. Y no les interesa y no les importa. Luego está la parte del staff. Es decir, yo siempre he entendido que las acciones en estas características hay que hacerlas en las reuniones de primera. Las reuniones de primera son reuniones que se realizan para ver cuál es la primera, la portada de los periódicos del día siguiente. Ahí están los señores, o señoras, como queramos entender, que definen la primera del día siguiente. Y son esos los que titulan de una u otra forma al día siguiente en las portadas. Y son esos los que tienen una capacidad para entrar en las redacciones y decirle a sus jefes de redacción tienes que formarte este, no me puedes pasar este titular, tío. ¿Vale? O sea, no me puedes decir que una mujer fue hallada muerta, si la mujer fue asesinada. Pero, bueno, hay que cambiar las estructuras desde arriba. Y desde arriba también acusamos exactamente lo mismo. Está casi que institucionalizado. Bueno, yo tengo una anécdota. Bueno, aquí hay estudiantes o alumnado mío que está en periodismo y que ha cursado asesinaturas conmigo en periodismo. Yo tengo este año, por primera vez llevo cinco o seis, no recuerdo ya de memoria, dando clases en periodismo en la Universidad de Aragona. Y tengo de dos ETFGs, que es una burrada, porque eso no hay quien lo oye, pero llevo yo, de dos ETFGs que, de trabajo de final de grado que tengo, seis de mis estudiantes, de mis alumnados, me han pedido que sea con perspectiva de género. Nunca, jamás. Han marcado un antes y un después. El primero se defendió en marzo pasado. Era un trabajo que además le puse matrícula a dolor porque era una maravilla de trabajo sobre las mujeres en el cine, las mujeres trabajadoras, no las que aparecen en pantalla o delante de la cámara, sino las que están detrás, las que se radican al grafismo, las que son cámaras. Esas mujeres canarias que existen en las islas y su protagonismo, y el conocimiento que teníamos como sociedad, que sé, ya lo adelanto, de ese colectivo. Un trabajo absolutamente maravilloso que hizo una de mis alumnas. Y hay cinco más que me han pedido hacer trabajos con perspectiva de género. Yo creo que eso es un adelanto. Aparte que el alumnado de periodismo, no de otra facultad, yo hablo del de periodismo que es el que conozco, pidió hace dos años ser formado, o sea, que se transversalizara la perspectiva de género en las asignaturas. Otro hándicap es el que tenemos el profesorado, que no estamos formados igual, tenemos que ponernos a pilas para que esas asignaturas puedan ser impartidas con perspectiva de género. Pero es una asignatura que tenemos pendiente. Juanjo, ¿habiendo? ¿Habirita sí, porque es a las ocho? Nos tenemos que ir, sí, a tomar el café fuera. Yo tenía que preguntar solamente dos cositas rápidas, trabajo en la unidad de mujeres, que son más activos de la gente de la comunidad. Y yo he llevado a la sociedad. Entonces, sirve a que con los años en la sociedad en general nos permitimos hablar, opinar y criticar el trabajo social, los maestros, los periodistas, pero sobre física cuántica yo no le puedo escuchar que era nada. Le refiero que el tema de la formación es algo fundamental y quizás en el futuro podrás hablar a otras charlas igual y igual que tengan que ver con formación. Pero hoy que estamos hablando con política, yo, ante lo que es administración pública, la formación tiene que ser obligatoria. Nosotros acabamos de realizar una formación en violencia de género para parte del personal de orientamiento y desde el primer momento lo tuve que dar. O sea, la formación en el horario de trabajo tiene que ser obligatoria. Lo que uno no puede ser sensible si no conoce ciertas realidades. Y a ciertas realidades uno, pues por interés o sin interés, se puede acercar o no. Y yo creo que hay trabajadores, trabajadoras, que no puede ser de una manera. Hay formación que tiene que ser obligatoria. Y luego ya más allá. Si el feminismo te abraza, pues bueno. Y un apunte, porque tiene que ver con formación, estamos de vuelta ahora al tema de la educación primaria y secundaria. Elisa, alguna vista más de lo que podemos hacer con el alumnado en primaria y secundaria. Más allá también de formar a todas las profesoras y profesores que tenemos. Bueno, no, pero... Yo creo que por desgracia la comunidad educativa en general tiene poca sensibilidad, no sensibilidad, pero sí poca formación. Y no porque el profesorado a lo mejor no esté dispuesto a formarse o no, sino que yo creo que son temáticas muy importantes. Tenemos que tener presente siempre que el extremo de la desigualdad es la violencia contra las mujeres. Por lo tanto, son temáticas que tienen que estar insertas en el currículo escolar. No podemos seguir hablando de campañas puntuales porque no tienen el impacto que esperamos. Por lo tanto, se trata al fin y al cabo de que se genere un cambio de mentalidad en la sociedad, donde no se entienda que las mujeres estamos en otras situaciones de inferioridad. Y eso ocurre desde las edades más tempranas. Cuando un profesor, una profesora no es capaz de frenar a un niño cuando le levanta la falda a una niña o porque le tapa la boca o porque la coge por el cuello y se limita a decir son cosas de niños, tenemos un problema gravísimo. Por eso hablo de la comunidad educativa, porque no solo es el alumnado y el profesorado, sino también las madres y padres, las familias en el conjunto. la formación tiene que ser no solo transversal, sino tiene que ser, tiene que abarcar al conjunto de lo que es el ámbito educativo. Ahí estamos fallando. Y sí es verdad que si el profesorado está recibiendo formación específica por parte de la consejería, no es la suficiente para, por ejemplo, el proyecto que hay ahora de implementar planes de igualdad en los centros educativos. hay especialistas que se dedican a eso y tienen que contar con esas especialistas para hacer una formación más integral. Porque es un ámbito sin olvidar los otros ámbitos sociales, pero la educación es fundamental, es la base sobre la que construimos una sociedad democrática y justa para las mujeres y para el solo. Bueno, ¿alguna cuestión más? Porque tenemos que ir cerrando, ¿no? Bueno, les recuerdo el próximo de Igual a Igual que tendremos que será el 13 de junio. Ese de Igual a Igual llevará por título la imagen como motor del cambio social y estarán Yolanda Domínguez y Ramón Sala. Eso será nuestro protagonista el 13 de junio, se lo apuntan. Yo, a Elisa y a David, a David no lo conocía personalmente, llevamos años yo conociéndolo a través de las redes sociales y de su actividad, evidentemente. a Elisa no la conocía y la conocí de forma curiosa porque la había contactado de este tipo de cosas que llamás expertas mujeres y ahí estaba Elisa para hablar sobre violencia de género o sobre el 8M que creo que fue cuando la llamé. Y ha sido un un placer trabajar con ellos y estar esta tarde compartiendo esta mesa con ellos. Así que muchísimas gracias a los dos. Recuerden el siguiente de igual a igual y esto que lo decía Simón de Boa. Basta una crisis política, económica o religiosa para que los derechos de las mujeres sean cuestionados. Esos derechos nunca están adquiridos de una vez por todas. Es el caso, estamos todavía en la lucha. Así que a votar, lo que queramos pero a votar. Gracias por estar y tratar de acompañarnos. Gracias. Aplausos. Aplausos. Aplausos.